Escuchen todos, todos los que están presentes, les juro, les juro, que estoy enamorado de una niña hermosa, de unos ojos bellos, una boca preciosa, y de unos sentimientos bellos, cuando la amo, cuando la amo. Y con sentimientos, para ti, chavos, por aquí. Regresas a mi Dios que por fin te encontré, y yo reconozco que me enamoré, de sus ojitos bellos claros como miel, y esa es tu sonrisa el color de tu piel. No truco de explicar lo que eres tú, mi gran razón, eres mi locura, te lo juro, eres mi tentación, no dejo de pensar en todo cuando hacemos el amor, cuando me hablas al oído lejos llego yo. Tienes para todos los enamorados del mundo, y aquel que no se haya enamorado como yo soy enamorado, que arroja la primera postura. Tienes para todos los enamorados del mundo, y aquel que no se haya enamorado como yo soy enamorado, que no se haya enamorado como yo soy enamorado. Chau, chau, chau